¿Qué es el fertilizante orgánico planta feliz? Está fácil y listo para usar. El producto planta feliz está completamente listo para usar desde el momento que abres el envase. No es necesario diluirlo, prepararlo o hacer ningún tipo de operación con el producto, pues el mismo se encuentra en un estado que sin ningún problema se le puede ofrecer a la planta. Como verán, se la ofrezco a este cactus y también a este ají. Sin ningún problema de uso de dilución. A diferencia de otros productos que tienes que diluirlo, no tanto para sacarle tanto provecho, sino porque si no lo haces, si no lo diluyes, puedes contaminar el suelo y destruir la planta que quieres crear. Sin embargo, para sacarle el mayor provecho a este producto también se puede diluir. Uno diluye, esto es agua potable, limpia, se diluye una en cuatro partes. Por ejemplo, aquí tenemos 100 mililitros, así que le podemos agregar 400 mililitros de agua. Totalizando 500 mililitros para sacarle más provecho, esto quiere decir que le vas a tu inversión, lo puedes usar por más tiempo sin necesidad de entrar en grandes gastos para poderle dar el mantenimiento que quieres a tus plantas. Esto hace de felicidad de plantas, felicidad de comerciantes, ideal para uso de personas que son nuevas en el tema de cultivo de plantas. Aquellos que se consideran asesinos en serie de plantas, aquellos que no saben, no son experiencia. Incluso para los profesionales es un excelente producto porque es completamente orgánico. Puedes tener toda la confianza de que tu personal no va a tener problemas al usarlo porque no requiere entrenamiento especializado para usarlo, no es riesgoso y no va a afectar una amenaza. 100% producido en Panamá y de manera artesanal y libre de químico.